A principios de los 60, tú ya habías grabado varios discos, pero sin alcanzar el éxito que te vino luego. Te desplazaste a Madrid, bueno, como tenían que hacer todo lo que querías, todo lo que querías triunfar, ¿no? Y allí te contrató un pastor e imperio, como nos has dicho antes, ¿no? El duende, en el tablao suyo. Sí. Yo entonces estaba trabajando con la Camboria y Quitanillo Triana estaba loco para que fuera el duende. Y entonces él nos contrató. Quitanillo, cuando estaba en Madrid, pues se liaba de juerga con Caracol y algunos amigos y cogía su avión, se venía a Barcelona y venía allí a escuchar de cantar a mí. Y cuando estábamos de juerga, llamaba por teléfono a su casa y le decía a Pastora que escuchara cómo cantaba y esto, y así fue como me contrataron y me trajeron al duende. Sí. Creo que fue durante tu estancia en este local cuando compusiste tu primer gran éxito, Belén-Belén, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Había otro antes, ya que era la noche de la huella, ¿no? Ah, no. Sí, este era el disquito que tenían todas las niñas bien en su casa, era obligatorio, ¿no? Y era cuando estaba de moda ya, Belén. Pero Belén-Belén fue un éxito, fue un éxito que se lo debo a una azafata, que cuando estaban en Madrid, pues venían todas las noches al tablao, que duende. Y ella se llamaba Belén-Belén y me dijo, ¿por qué no me hacéis una canción? Digo, bueno, pues vea, Belén-Belén. Gracias.